Bueno, estamos en la Embajada de Bolivia y vamos a entrevistar a la embajadora, Elizabeth Alguero, y nos gustaría, si pudiese, que nos explicase cuál es la idea que usted tiene y de qué manera la desempeña la Embajada de Bolivia en Alemania, el concepto de diplomacia cultural, que es una idea que el Institut for Cultural Diplomacy está promoviendo y que intenta descubrir cuál es la opinión de la sociedad civil y de las distintas instituciones que tienen sobre este concepto. Bueno, gracias por la entrevista, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotros como Embajada del Estado Polinacional de Bolivia es hacer hincapié a lo que el nombre lo dice, ¿no?, diplomacia cultural, y si tomamos en cuenta que culturas es la forma de vida de un pueblo, es todo, no solamente lo cultural, sino lo político, lo social, es el intercambio a nivel, tal vez desde nuestro trabajo, de hacer conocer qué hace Bolivia como país integral en diferentes aspectos de la vida, y por supuesto tener relacionamiento no solamente con el gobierno y las instituciones de la sociedad civil alemana, sino también con otros países, ¿no?, y eso es lo rico que podemos vivir aquí en Berlín, sede de más de 160 embajadas, donde trabajamos en la diplomacia, pero la diplomacia también de los pueblos, de pueblo a pueblo, no solamente de gobierno, sino sobre todo hacer conocer nuestros países, nuestras políticas a la sociedad civil, ¿no?, nosotros hablamos mucho de diplomacia de los pueblos, que no solamente se queda en las autoridades, en los gobernantes, sino, como decíamos, de la gente, de la sociedad civil, de diferentes organizaciones sociales, movimientos sociales, así que es muy importante para nosotros, es un concepto integral, que quiere decir acercar las formas de vida de los pueblos y, bueno, tener una interculturalidad y un acercamiento en este mundo global. En el caso de Bolivia es especialmente interesante porque es un Estado plurinacional. Así es, exacto. Y eso está relacionado con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el 2009, donde pasamos de ser una república a un Estado plurinacional. Y esto es muy importante remarcar qué implica un Estado plurinacional. Pienso que es un hito importantísimo que tiene que ver con la integración de sectores que históricamente estaban marginados, como son los 36 pueblos indígenas que tiene Bolivia, y un sector también mayoritario y muy importante, que son las mujeres. Entonces, lo plurinacional tiene que ver con eso, del reconocimiento de la diversidad, de la interculturalidad y de los diferentes pueblos indígenas que tiene Bolivia. ¿Y nos podría hablar un poco de las relaciones culturales que tienen con Alemania? Claro. Bueno, una de las instancias que tiene Bolivia y Alemania justamente son las embajadas, ¿no? La embajada de Alemania en La Paz y la embajada del Estado plurinacional de Bolivia que está aquí en Berlín. Pero hay otras instancias como son el Goethe-Institut de Alemania. Hay una serie de organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, el relacionamiento que se tiene con la cooperación alemana en diferentes aspectos, no solamente económicos, de asesoramiento técnico a través del Ministerio de Cooperación de Alemania, sino una serie de también intercambios culturales, académicos. Hay muchos bolivianos y bolivianas que vienen a Alemania a hacer sus estudios. También tenemos una serie de exposiciones que se realizan aquí en Berlín, que es la gama muy amplia, ¿no? Y creo que es la manera más hermosa a través de las culturas de hacer conocer la mentalidad, la cosmovisión de Bolivia, todo lo que hace a través de su música, de las culturas que, como decíamos, es todo, es la vida de un pueblo. Así que está lo culinario, los bailes, acá hay una serie de participaciones que tienen que ver con la integración que implica el carnaval de las culturas, donde una gran parte de bolivianos, que no solamente viven aquí en Alemania, sino en Europa, vienen a integrarse, a ser parte de este carnaval. En todo caso, el intercambio es bastante amplio y siempre en la embajada hay un espacio para los bolivianos y bolivianas que vienen, o los alemanes y las alemanas que nos aportan con diferentes insumos, nos mandan libros que tienen que ver con nuestras culturas, fotografías. Ahora mismo estamos tratando de armar un festival de cine para poder otra vez llegar con una serie de producciones nuevas bolivianas aquí en Alemania. Usted, el Día de la Patria, habló de la nueva constitución de Bolivia y mencionó la idea del buen vivir. Es una idea muy interesante que solo aplica en dos constituciones actualmente, que son la de Ecuador y la de Bolivia. ¿Podría usted contarnos en qué consiste este concepto y cómo se aplica en la legislación boliviana? Bueno, este concepto del vivir bien está explícitamente en la constitución como un principio básico que cruza todos los aspectos de la vida y tiene que ver con vivir mejor. No es lo mismo que vivir mejor, quiere decir vivir mejor que alguien, es decir, siempre está alguien encima de otro para poder vivir mejor. El concepto de vivir bien implica un concepto y un principio más democrático en el cual nadie tiene que ser mejor que otro para vivir bien, sino que todos y todas vivamos bien. Y además un concepto muy importante en relación a la naturaleza. Vivir bien, en armonía con la naturaleza, con la madre tierra, es por eso que en Bolivia, aparte de la constitución, tenemos una ley que protege los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, que es tomada por Bolivia como que la madre tierra, un sujeto vivo, tiene derechos, no solamente los seres humanos, sino todo lo que implica la naturaleza. Así que esa armonía entre los seres humanos y la naturaleza está presente en la constitución, en las leyes, y por supuesto creo que este es un ejemplo que poco a poco el mundo debe seguir, porque todos hablamos del calentamiento global y todos hablamos de los problemas de contaminación, pero debemos de una vez hacer algo serio y nosotros nos tomamos en serio esta armonía y este vivir bien de los seres humanos y la naturaleza. Y en el mismo discurso usted habló también de las diferentes organizaciones internacionales de las que forma parte Bolivia, entre ellas el UNASUR, MERCOSUR o el ALBA. ¿Nos podría contar en qué fase del proceso de integración están estas organizaciones y si tiene alguna similitud con la Unión Europea? ¿Si cree que acabarán pareciéndose a la Unión Europea? ¿O no es ese el objetivo? Bueno, mira, la organización y la instancia que ahora está más fuerte y que aglutina toda América Latina es la CELAC, y a partir de eso cada región tiene una serie de organizaciones como UNASUR, que tienen que ver más con el Sur América, hay otras series de organizaciones que tienen que ver con el Centro América, el Caribe, MERCOSUR, igual el mercado de los países sudamericanos, el ALBA, que tiene que ver con un aspecto más político y de similitudes en cuanto a estar más cerca del socialismo, pero pensamos que a partir del reconocimiento de nuestras diversidades el objetivo es realmente integrar a nuestra América Latina y que podamos llegar a lo que actualmente se vive aquí en Europa, con la Unión Europea, con las diferencias del caso, pero la idea es esa utopía y esa meta que tenemos como América Latina que queremos integrar a la región y que por supuesto sería un gran logro llegar a integrarnos no solamente a nivel económico, sino social, político, que las fronteras muchas veces artificiales ya no existan y que podamos transitar libremente por nuestra región. ¿Y este proceso de integración les parece complejo? ¿En qué fase estarían ahora mismo, por ejemplo? Bueno, es complejo, sí, porque el tema económico es el que más mueve el mundo, el capitalismo de todas maneras sigue siendo fuerte y obviamente hay intereses en cuanto a una serie de condicionamientos, hay algunos países que van más por los tratados de libre comercio, otros como nosotros que no pensamos que ese es el camino, porque libertad del mercado solamente existe para algunos que pueden transitar libremente, pero siempre hay condicionamientos. Entonces, son estos aspectos que en muchos casos frenan este proceso de integración, pero pienso que reconociendo nuestras diferencias vamos a llegar a lograr esta integración más allá de las diferencias económicas y políticas que tengamos. ¿Y podría contarnos un poco cuál es la comunidad boliviana aquí en Alemania? ¿Cuáles son los motivos que llevan a estas personas a venirse aquí? ¿Y cuáles son las oportunidades que les ofrece este país? Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? La comunidad boliviana no es muy grande en Alemania. Estamos registrados como 1.600 bolivianas y bolivianas en toda Alemania, o sea que no es una comunidad muy grande. La mayoría tiene que ver con, a partir de los colegios alemanes que existen en Bolivia, muchas veces para proseguir sus estudios. Ese es otro intercambio cultural importante que me olvidé remarcar, el intercambio estudiantil. Hay muchos jóvenes que de los colegios alemanes van a los colegios alemanes de Bolivia y viceversa. Entonces estos jóvenes, hombres y mujeres, luego de terminar su habitua o su bachillerato en Bolivia, vienen a proseguir sus estudios acá, tienen esa facilidad del idioma, o posteriormente para hacer sus maestrías o doctorados. Alemania es un país que brinda muchas posibilidades a los jóvenes en términos académicos. El sistema dual también es otra posibilidad como para formar mayormente a nuestra juventud. Tiene que ver también con parejas binacionales que se casan, se enamoran, y por supuesto alguno de los dos deja el país y vive acá. Hay otros temas como son también el intercambio cultural que tiene que ver con artistas que encuentran aquí su lugar en ramas como música clásica o literatura, una serie de temas culturales también que tienen que ver con ese intercambio. Yo pienso que la mayoría de los y las bolivianas que viven aquí, la mayoría digo, no es gente precisamente que tenga muchas necesidades, sino que ha tenido la posibilidad de salir del país y venir a tener una formación o una vida diferente por una serie de causas. Bueno, y ya para terminar, estuvimos hablando del Día de la Patria. ¿Podría contarnos cómo festejan este día en Bolivia? Es un día muy importante para su país. Bueno, mira, hay una tradición de desfiles, un poco donde participan movimientos sociales, colegios, todas las instituciones del Estado, acompañadas en su mayoría con desfiles militares. Esta es una tradición que viene desde la independencia. Recordemos que nuestros héroes en la independencia eran también militares, tenían esa formación. Entonces, como que hemos heredado el acompañamiento de marchas, de música, que a partir de la nueva constitución política del Estado ha ido integrándose también la música y la participación de los pueblos indígenas, que es muy rico poder ver esto, y de los colegios y una serie de organizaciones sociales, como son las organizaciones de los mineros, de mujeres, de campesinos, campesinas, pueblos originarios. Entonces, es un desfile patrio, de celebración de nuestra independencia, de la creación de este nuevo Estado plurinacional, y una muestra de patriotismo también, ¿no? Es decir, hay una serie de eventos que tienen que ver con Isla de Banderas y de música, que tiene que ver con recordar lo importante que es la libertad, la democracia y la independencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.